A partir del 3 de junio del 2015 es una fecha ya del calendario del feminismo porque estamos reclamando por el exceso de violencia, ya ni siquiera por la violencia, ya es directamente por los femicidios. Y bueno, por eso nos manifestamos, para que dejen de matarnos, para que el Estado dé la respuesta, para que la sociedad también dé la respuesta porque es responsabilidad de todos. Nuevamente me parece que la sociedad tiene que ver fundamentalmente el Estado como el dolor vuelve a recorrer nuestras calles, porque hacer una marcha por ni una menos, por reclamar que nos queremos con vida por todas las violencias que sufrimos, habla también de todo lo que nos falta todavía recorrer. El motivo por el que estar acá es el de que tenemos todas las compañeras, no solamente levantar los nombres de ellas, sino todos los nombres que hoy están siendo represaliadas, que están siendo muertas y por las familias que tenemos que estar juntos a ellas. Y esto es justamente el reclamo que estamos haciendo y vamos a seguir todas las veces que sea necesario para exigir derechos, por más derechos y no los vamos a cansar. Hoy no estamos movilizando como todos los 3 de junio, exigiendo y pidiendo que paren de matar y asesinar a las compañeras. Para nosotros es una lucha día tras día.